¡Lleva, lleva, lleva, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Segunda prueba! ¡Supre! ¡Ale, colega! ¡Se te hagan! ¡Segunda prueba! ¡Supre, Héctor! Ahora la tercera y última prueba, la prueba suprema, un desafío a la mente que solo un amigo de la zanahoria puede responder. ¡Qué difícil, qué difícil! La pregunta es, ¿de qué color es la zanahoria allá? Naranja. Última prueba, superada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicitación!